De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la prisa puede más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos como tardos clavan este corazón y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar. Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida. Y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor. Y no llego a escucharte, que nadie puede amarte más que yo. La tarde mueve lento, y las horas me consumen. Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo. ¿Cómo fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer? Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar. Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida. Y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor. Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. Nadie sabe en realidad qué es lo que tiene. Y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más. Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida. Y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor. Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. Muchas gracias a la perra preciosa, perrita Kuki, que nos acompañó en este canal. Uy, lo hizo muy bien. Muchas, muchas gracias. Y le gustó también, qué maravilla. Gracias preciosa. Quiero agradecer a la fan número uno, Cristinita de Amey. Al fan número dos, Jorge Afecto. Y al fan número tres, Cantres PR. Gracias de verdad. Y a todos por su compañía, su apoyo y por estar aquí.